Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencedores ser Más que vencedores ser Más que vencedores ser Esto es, mucho más Día de la familia Gente, tengo un mensaje Que para mí es muy importante Y para ustedes también Porque la familia está en peligro Y de hecho, así se llama el mensaje Y la familia en peligro Hoy van a aprender un montón de cosas Profundas que le va a ayudar muchísimo Para poder entender lo que realmente está ocurriendo Una de las promesas más gloriosas La más gloriosa tal vez Que hizo el Señor en la Biblia Está en Génesis 12, 3 Donde le dice a Abraham En ti serán benditas Todas las familias de la tierra Le doy gracias a Dios que digo familias No digo personas Porque eso a mí me trae un gran consuelo De que los que amo Están también en la agenda de Dios No solamente yo Hay una fe Hay una esperanza De que mi familia También estará en la presencia De Dios eternamente De hecho también Le dijo Pablo el carcelero Tú y tu casa serán salvos La responsabilidad es personal Pero hay una promesa Que Dios viene a bendecir familias Por lo general La mayoría de las personas Ama y valora su familia Desde aquellas familias Que son perfectas ¿Cómo es una familia perfecta? Por ejemplo Encontré una foto A ver si me pueden poner Esta sería una familia Que te refleja O vean vos Perfecta la familia ¿Verdad? Es la familia ideal ¿Cuánto tiene una familia así? Bueno Veinte personas Pero también Hay aquellas que no son perfectas Pero Digamos que son familias especiales A ver si te identificas con esta Creo que más de uno Se puede ver ahí reflejado A lo mejor En el primero no tanto Pero Yo me identifico Con el primero Bueno está bien Gracias Pero es familia Amén Gloria a Dios Pero los cambios Gente linda Escúchame Los cambios En la familia Durante los últimos 40 años Han sido Los más profundos Y convulsivos Inclusivos De los últimos 20 siglos Y más Escucha Dos mil años de historia No se registra Lo que 40 años aparte Está ocurriendo En el mundo entero Aparecen hoy Un gran número De modelos Que alteran La forma Directa De los parámetros Con los cuales Se entendía La familia La vida social Y la sociedad misma Y como esta Está compuesta Aunque la familia Es la institución Más básica Del ser humano Donde encontrar ¿Qué cosa? Contención Amor Identidad ¿Quién soy yo? Seguridad Y aunque este vínculo Es mundial Todas las culturas La tienen Es fundamental Es un fundamento social Es medular Es natural Hasta casi te diría En el mundo animal Donde los machos Se juntan con las hembras Tienen hijos Y ambos Les cuidan a sus crías Aún así Aún así Hay muchos Que se oponen a ella Y lo más peligroso Es que no son Personas cualquiera Son personas De influencia Son agendas políticas Son pensadores Responden a ideologías Que explican Del por qué Debe de acabar La familia Tal y cual Como hoy La concebimos Padre Madre E hijos La misma ONU En el año 1987 El artículo 131 Dice Lo cual No estoy en contra De lo que dice acá La familia Debe ser definida Como nuclear Comprende las personas Que forman Un hogar privado Tales como Los esposos Y un padre O una madre Con un hijo No casado O en adopción Puede estar formado Por una pareja Casada o no casada Con uno o más hijos No casados O también está formada Por los padres Con un solo hijo No casado Parece complejo Pero mirá Ya la cantidad que hay En fin Yo estoy de acuerdo Con que todos estos vínculos Son también familia Incluso podemos agregar Más Parejas divorciadas Con hijos Que vuelven a casarse En segundas nucias Y vuelven a tener hijos En segundas nucias También consideramos Que son una familia En efecto Hoy hay aproximadamente 56 formas De definir El concepto De familia Pero más allá De estas realidades Porque son realidades En cuanto al concepto De familia El ambiente Más sano Emocionalmente Para una persona Para un niño Es un ambiente De el matrimonio natural Entre hombre y mujer Unidos en amor Fidelidad Respeto Donde haya una disciplina Y orden Cada quien cumpliendo Su rol Y en respeto En amor En tolerancia Ese es el ambiente Más sano Para cualquier ser humano Que pueda haber Ese es un formato Bíblico Y yo creo Bastante sano Difícil de refutar eso O de contradecir Bastante sano Bastante razonable Y que todo verdadero Cristiano Reconoce Y anhela Que su familia Sea así Aunque a lo mejor Ya no lo viva O ya no lo pueda vivir O no lo esté viviendo En este momento Este es el ideal Que todos deberíamos perseguir Ahora Voy a aplicar A grandes rasgos Los cambios sociales Que generaron Todas estas Consecuencias De lo que hoy vivimos Como familia Muy interesante Y todo lo que Nos espera Aún más adelante Hasta principio Del siglo XX Hace 120 años Nomás La familia Era única Incluso hasta hace 40 años atrás Única ¿Cómo era? Estaba Papá, mamá E hijos Estaba definida Claramente el rol La familia El padre Iba a trabajar La madre Que daba cuidado La casa Y los hijos Le voy a explicar Por qué La familia Sería la base De la reproducción Sería la base De la cobertura Emocional y social Para los hijos La familia era Y aún sigue siendo El núcleo La base De toda sociedad Y el hombre Trabajaba Y la mujer Quedaba en casa Cuidada a los hijos Esto no se trataba De machismo Como nos quieren decir No era machismo No era machismo Que el hombre Vaya a trabajar Y la mujer Queda en la casa Porque eran Sociedades Muy distintas Las nuestras Eran sociedades Agrarias El hombre Tenía que ir A esforzarse Afuera Para traer El pan De cada día Generalmente Eran campesinos Eran Obreros de fábrica La mayoría Y las mujeres No tenían tecnología No tenían Electrodomésticos Como hoy en día Y la tarea Era ardua No era solamente Prender así Con un fósforo O con un botoncito El fuego Era ir a buscar leña Era traer la leña Era hacer el fuego En la cocina Que estaba a 40 metros De la casa Era un esfuerzo Realmente interesante Traer alimento De la granja Matar la gallina No es que se compraba Ya de deshuesado El pollo No Se mataba la gallina Yo inclusive me acuerdo Mis abuelas Mis tías abuelas Mataban en su corral La gallina Y desplumaba Y ponían agua hirviendo Y quitaba Y quitaba la tripa Y era todo un laburo No era poca cosa Tenía que ir al río A lavar la ropa Yo me iba de chico A Santa Rosa Lima Y todas las señoras Se iban con su A golpear Con ese jabón verde Ahí al costado del río Ustedes se acordarán ¿Verdad? El punto es que La familia también tenía Otro promedio De hijos Siete a diez hijos En aquella época O sea Una familia De antes sería algo así A ver Si me pueden poner Ahí está Y no hace mucho Esto debe ser una foto De los años cincuenta Sesenta Hace poco Más de uno que está acá Es ese que es el muchachón Y hace ser Mamá quería A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once hijos Acá más de uno A ver cuántos son acá Siete, ocho hermanos Levanten la mano Cuántos son acá Si vivimos la cantidad Tremendo Está bien Eso si es necesario Pueden quitar la foto Que uno de los cónyuges Quedara en la casa Mientras el otro Iba a buscar sustento cada día Todo era muy duro Era mucho más duro De lo que hoy vivíamos No tenían tiempo de Netflix A las siete ya no había luz No había más nada No había nada que hacer Había que dormir Por eso todo el mundo se levantaba solo a las cuatro de la mañana Porque se aprovechaba ya Que no haga tanto calor Para empezar la actividad del día A fines del siglo XIX Arrancó la era industrial En esa misma época Arranca la era industrial En los primeros años 1914 Y arranca la primera guerra mundial Treinta y un años después No más De la caída de Stroner acá Segunda guerra mundial Así nomás La misma generación que peleó la primera Peleó la segunda Y los hijos de esta generación Terrible El mundo vivió en su medianoche Millones de hombres Varones Fueron a la guerra Y muchos Millones Ya nunca más volvieron Entonces durante ambas guerras Los gobiernos necesitaban de mano de obra Pero como los hombres habían ido a la guerra Las mujeres tenían que empezar A trabajar fuera del lugar Como obreras En fábricas En instituciones Etcétera Terminó la segunda guerra mundial Con todas las cicatrices que dejó Empezó a crecer la tecnología En 1945 50 Te estoy hablando Empezó el auge De los electrodomésticos Porque las mujeres Y los gobiernos Descubrieron El potencial Laboral De la mujer Y los no electrodomésticos Ayudaban a los que Lo que hacían en la casa Era mucho más fácil Era lavar ropa La cocina Microondas Había toda aspiradora Secadora Lavavajilla Los hijos Empezaron a tener ya más tiempo En el colegio Entonces la mujer Descubrió su potencial Le gustaba ya trabajar Y ganar su plata No requería tanto tiempo En la casa Porque ya los hijos Lo estaban la mitad Al día en el colegio Y las cosas de la casa Lo hacía así Apretando botones No más allá Todo eso hizo que ella diga Bueno yo también quiero Realizarme Profesionalmente Quiero llevar más dinero A mi casa Este frenesí De superación Profesional Laboral El crecimiento industrial El consumismo Que ya empezó Con mucha fuerza Produjeron que las parejas Cada vez desean Tener menos hijos Y más tiempo libre Menos hijos Y más tiempo libre Hasta ahí vamos bien Es razonable Lo que estoy planteando ¿Verdad? Bueno ¿Qué pasó con el tiempo En la mentalidad A nivel familiar De la gente? A nivel familiar Los fuertes Censos de natalidad Antes eran once Como vimos en la foto Ahora el que tiene estrella Dice Que loco Que sobra Tener tantos hijos Bueno Entonces Fuertes son de natalidad La liberación De las relaciones sexuales O sea que antes Había mucha castidad ¿Cierto? Había mucha hipocresía social Los hombres siempre Fueron promiscuos Pero las mujeres La mayoría Se casaban vírgenes Y los hombres Que cabezudeaban Eran con En los prostíbulos No, no, no Era Y la iniciación sexual En aquellos años Empezaba a los 18 20, 21 años Hombres Mujeres Y que cuando se casen Nomás Y permanecían Posiblemente Fieles Toda su vida Así que el índice De promiscuidad sexual Era mucho más bajo Por más de que siempre Hubo aborto Fornicación Siempre hubo adulterio Sabemos eso Pero estamos hablando En la generalidad La liberación De las relaciones sexuales El incremento De los embarazos Fuera del matrimonio Claro Hay más sexo Hay más embarazo Sencillo No sé cómo me embaracé Me dijo la gran chica Sencillo Yo te puedo decir Lo que pasó El retraso En la edad Del matrimonio El retraso En la edad Del matrimonio Antes se casaban Todos a los 21 22 años Ahora ya pasó A los 30 La utilización De método Anticonceptivo El retraso En el nacimiento Del primer hijo Antes la gente A los 25 Ya tenía 4 o 5 hijos Ahora recién A los 27 Empiezan a tener Su primer hijo En promedio Aumento En las uniones libres O sea Nos juntamos Sin estar casados De la ruptura Al matrimonio Los divorcios Se incrementaron ¿Por qué? Por tener muy poco tiempo Junto a las parejas Y porque cada uno Ya andaba por su lado Trabajando Hay más tentaciones Hay más ambiente Hay más consumismo Hay más liberación Y todo eso Genera más adulterio A nivel de mentalidad Miren que interesante El deseo de libertad Y de realización personal Que entra en conflicto ¿Con qué cosa? Con cualquier tipo De compromiso A mediano y largo plazo Yo quiero disfrutar La vida Entonces no me voy a comprometer Con nadie a largo plazo Por ahí no funciona Entonces voy a disfrutándome A mi momento Si es posible Voy a tener un buen noviazgo Si por ahí me caso Tiene que ser Con Alguna letra chica Que diga la cláusula Que yo me puedo dejar Si quiero Y cosas así ¿Verdad? Hay un individualismo atroz Los nuevos conceptos Como que el matrimonio Es un contrato Puede romperse Como si se tratara De un contrato De empresa Eso no había antes El incremento De la cultura Del divorcio La ultra defensa De los derechos Del niño Que agobió A los padres Y profesores Y cuando Y en cuanto al respeto Y la disciplina Que se ha producido En énfasis exagerado En la permisividad De los hijos La ausencia Y la falta De responsabilidad paterna Hay chicos De 16 años Le dice a su mamá Te voy a demandar Si me pegas ¿Verdad? No es una mamá Que le maltrata Ojo No estoy hablando De eso Estoy hablando De una mamá Que se hartó De la irreverencia Al hijo Quitó su zapatilla Y le tiró Entre paréntesis La zapatilla Mi mamá Tenía esta capacidad Tiraba la zapatilla Y todo Y yo Boom, boom, boom Y volvía su mano No sé cómo lo hacía Era un ninja Así estamos los tres Y no Es que ¿Quién hizo algo malo? Naipori vea Todo ligamos Y después averiguar Qué es lo que pasó Entonces Uno había un espíritu De cuerpo Yo me tengo que portar bien Porque si yo me porto mal Todos ligamos Era otra época Gente Y Entre nosotros No salimos muy mal ¿Verdad? Y ahora En los 17 años Hay algo ahí Que yo todavía Soy de la antigua Te soy sincero En fin Eran otros tipos De De vida Hace 30 años Muchos de acá Estamos vivos Y jóvenes todavía Y no acordamos Aquella época Las consecuencias De los expuestos Son el aumento De las mujeres Que deciden formar Una familia monoparental Papas y CPA Madres solteras Y algunas Por decisión propia Díselo Yo quiero ser soltera Y busca a alguien Algún muchacho churro O buen tipo De quien embarazarse Y ni siquiera le cuenta Que se embarazó Porque quiere No quiere el problema Que le va a reconocer Que hay que hacer Que el papel Que va a viajar Para mí nomás Ya está Y se embaraza Y después de 20 años Te enteras Que tenía un hijo Es así Muchos lo hacen Otro sí que es al revés Embarazos no deseados Fruto de la premisividad social La falta de valores El control sexual En los jóvenes Alentados por libertinaje Bajo el lema De ser libres La reconstrucción De familias En condiciones En condiciones No ideales Para los hijos Hijos de fin de semana Hermanos Hijos de diferentes padres Obrigados a convivir Muchas veces Hermanos que no se conocen Padres que intentan Compensar estas situaciones Con actitudes De sobreprotección E inconsecuentemente Insatisfacción De muchos padres Dan más dinero De lo que a lo mejor Pueden O su hijo Necesitan Para compensar La parte emocional Se sienten Muchas veces Los padres Dominados Por la situación Y esta situación Generó una pérdida De autoridad moral De parte de los padres Como hoy la vivimos ¿Verdad? Los hijos Ya no les respetan Les manipulan Hay herida Hay amargura Por los errores cometidos Crea esto Un caldo de cultivo ideal Para lo que estamos viviendo hoy ¿Sí? Esta situación Crítica familiar Poco a poco Va dando lugar A una familia Más democrática Entre comillas Ustedes conocen El concepto De familia democrática ¿Verdad? Vamos a ponernos de acuerdo En mi época Era papá Decía Vamos a ir a otro lugar Nadie decía nada No había democracia Era lo que papá Y mamá decía No había esto ¿Qué? ¿Qué querés mi hijo? ¿Cereal? ¿Huevo revuelto? ¿Querés con leche? ¿Querés papá? No Era el cocido nero Con leche La galleta Dulce de guayaba Y manteca O pama Tu cartera No es de De los transformers No es de mi época Como se llamaba De los avengers Era Portafolio Cuero repujado Que duraba Toda la primaria Seis años duraba No, no Ese que casi Tengo que cambiar Porque vino una nueva Película ¿Entendés? Y éramos Gente de mi edad Éramos Felices Pero yo Yo tuve una infancia Maravillosa Balita Trompo Goma Tuca Escondido Una cosa Terrible Antes era Mitaí Venga ya acá Entra a la casa Ahora es Mitaí Deja su celular Y váyase afuera A jugar Todo cambió Algo muy grave Ha ocurrido Esto generó Todo tipo de familia Familia de todo tipo Pero si seguimos Manteniendo O teniendo Dificultades Relacionadas Con el trabajo De la mujer Y fuera a la casa Y la frustración De no percibir Un cambio Más significativo En el hombre El hombre Sé El varón Aunque más responsable Y esforzado En otros tiempos Muchachos Nuestros padres Nuestros abuelos Eran mucho más Hombres que nosotros Voy a hablar en general Incluyanme a mí Eran más sufridos Mi papá Por ejemplo Toda su vida Se levantó a las 4 y media De la mañana A afeitarse Escuchaba polca Y tenía mi edad Menos de mi edad ¿Verdad? El varón Antes era más esforzado Más responsable Antes Tampoco Y hay que ser sincero Era mal visto Como hoy en día Que tenga Entre los hombres Compañeras sexuales Ocasionales Esa es la hipocresía social Que tanto daño hizo Hoy en día Sigue así Pero ahora ¿Sabe qué ocurrió? Las mujeres Nivelaron para abajo ¿Qué significa esto? Dice que hoy en día En vez de buscar a la mujer Pelear por más fidelidad Del varón Las mujeres entonces Empezaron a ser más infieles Como ellos Nivelaron hacia abajo Lastimosamente ¿Verdad? Desde las últimas décadas Los varones Son menos esforzados Tienen menos responsabilidad paterna Hay alguien que me dijo La otra vez Los hombres tienen una capacidad Muy rara Y tienen razón Y hay que avergonzarse Los hombres Los varones Son grandes padrastros Pero muy mal papá Tiene que darle vergüenza A varones A los que están en esa situación Al hijo de la novia O de la nueva Acá le completa Y el otro Le ve cada seis meses Eso tiene que avergonzarnos Gente Y si sos cristiano Avergonzate Y cambia Eso es cierto O no es cierto Así es Grandes padrastros Y malos papás En fin ¿Qué pasó con todo aquello? Se perdió La base familiar Se perdió Voy a decir ¿Por qué lo que estás Cuentú Está tan idiotizado? Voy a decir No, no Estamos en la juventud Gente Nosotros La generación de los 70 y 80 También estamos idiotizados ¿Por qué? Porque venimos de padres La generación de los 60 Padre Hippies A nivel mundial Peace and love Todo bien Liberación sexual Beatles ¿Entendés? Toda esa onda De los 60 Que los sociólogos Lo estudian Generó Lo que hoy son Nuestros padres A los que tenemos 40, 50 años Eran nuestros padres Nacieron en los 50 A los 60 Eran jóvenes Y se entontecieron Nacimos nosotros Un poquito más veriados Ya que ellos Y ahora nuestros hijos Los que tienen 18, 20, 25 Mamá querida Mira qué es lo que son No saben nada Nuestros próceres Creo que El promedio era 27, 28 años Todito ellos Vos a los 27, 28 años Hoy en día No estás en nada Estás sobre tu celular ¿Verdad? En general No todo ¿Verdad? Ahora El relativismo Así las cosas Ya no hay verdad Absoluta Carecemos de parámetros La verdad Ya no es externa A nosotros Cada quien dice Que es verdad Y que no Cada quien puede hacer Su propia vida Su propia verdad Y todo esto Hizo que hoy Las familias Tengan cada vez Menos hijos Muchos menos hijos Y aquí voy Al siguiente nivel Las parejas Tienen uniones libres Débiles En la unión Que prácticamente Ya no desean Hijo Europa por ejemplo Ya no quieren No más tener hijos ¿Para qué veo? Prefieren mascotas Como familia Esto es el animalismo Y esto sería La familia actual A ver si me pueden Morar una foto Esta es la familia actual ¿Vos sabés qué dice Ahí arriba? Es una publicidad En España De Chevrolet Y dice Somos la generación Que tiene hijos De otras especies Somos una nueva Generación de autos Para una nueva Generación de conductores O sea Las nuevas generaciones Déjame esto ahí Ya no quieren tener hijos O sea Quieren tener hijos Pero de otras especies Déjame eso ahí La comodidad Es absoluta Un hijo Un hijo ¿Quiénes tienen hijos? Criar un hijo No es poca cosa Que escuela Que salud Que esto Que aquello Que responsabilidad Y el acanaz Que después te da Con quien se casa Quien es su novio Es un amigo Tener un perro No Un perro le da comer Le lleva a la veterinaria De vez en cuando Todo el día Está por tu pie Cuando lo quiere Marequita afuera No tiene que educarle No tiene que hacerle nada Se te muere Llora Te pone triste Comprá otra mascota La raza que quiera Entonces ¿Sabes cuál es Que hay al fondo De esta nueva generación? El lema De esta generación Es Comodidad Absoluta Disfruta tu vida A como dé lugar Cero compromiso Cero Uniones libres Divorcio A cacharrata Y este Me llamó la atención Somos una generación Que tiene hijos De otra especie No hay más mascota Antes era otra mascota Le tiraba un pedazo De pollo Ahí Y comía Se iba al patio Hoy en día Qué casita Qué juguete Que le festejamos Su cumpleaños Que le ponemos Nombre de persona Todo Todo Habría poner Nombre de mi mamá Para honrarle A mi hijo De otra especie Está bien Hay que cuidar Los animales Pero el animal Es animal Animal El animal Ni un ser humano Espero que haya Se va al baño Y Empieza a la merced Ellos hacen eso Y después Le ponen tu boca Y recién hizo eso Perdóneme No seré muy moderno Pero tengo sentido común La aplicó Y ¿Por qué Una mano Le da vuelta Y Le hace así Es lo mismo Si la saliva humana La saliva humana Tiene como 500 colonias De bacterias Preguntarle a un médico La saliva humana No quede ver el perro Con el aderezo De atrás Lamiendo Por favor No seguí haciendo O allá Pero Si lo haces Contame Ni de casualidad No quiero Me diga Esta pastor No La es por y vea No Avísame por lo menos Para que yo Hace lo que quiera Son mi hermano Te bendigo Mi hermana Pero Mi hijo Venía acá Contigo No Te apoyí Hijo de otra especie Esta es la familia actual Ponemos por las familias De antes Comparan a poco Con las familias De antes Esto hace 50 años Dios apostó Por la familia Desde un principio Gente Por tanto Dejará el hombre A su padre Y su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne Génesis 2 24 Arrancó Y Dios dijo Voy a formar ya Una familia Después también vio Que el hombre No es bueno Que esté solo Y todo eso Aquí está ya El primer mandamiento De Dios El primer mandamiento Que Dios le dio A Adán y Eva Es Estén juntos Formen una familia Formen una familia Esta estructura Ha sido la base Que sostuvo La sociedad Desde tiempo Inmemorial Cuando se quita El concepto Escuchen Judeo cristiano De que el hombre Y la mujer Han sido creados A la imagen de Dios Eso dice Génesis 1.27 El hombre Y la mujer Fueron creados A la imagen de Dios Este viene a ser Nada más Que un animal racional ¿Se acuerdan? Animal racional Ahora ni siquiera Somos más animales racionales Somos animales emocionales Que razonamos Ahí ya pensamos menos Ya nos acercamos más otra vez Ya Al animal ¿Verdad? Y para algunos sectores Incluso Los humanos No son distintos En valor y dignidad A los demás animales Esto lo dijo Ingrid Nettwick Fundadora De la Asociación Para el Trabajo Ético de los Animales De los Estados Unidos Fíjate lo que dijo Esta señora Respetada Que es una presidenta De una organización mundial Al otro lado del mundo Estamos hablando de ella Fíjate No hay base racional Alguna Para decir Que un ser humano Tenga derechos especiales Por sobre los animales Cuando se trata De tener Un sistema nervioso central Y la capacidad De sentir dolor Hambre y sed Una rata Es semejante a un cerdo Un cerdo A un perro Un perro A un niño De hecho Yo hice en Paraguay Una encuesta Si se está muriendo Un extraño Se está ahogando Y tu perro ¿A quién salvarías? ¿Vos sabés la cantidad De gente que me escribió? Pero obvio Estúpido Por supuesto que a mi perro ¿Qué tengo yo que ver Con un extraño? Acá En Paraguay Me reventaron Por hacer una pregunta Tan obvia A tu perro ¿Qué es un humano? Yo ni le conozco Le voy a salvar A lo mejor A una mala persona Está en mi muro De Facebook Mírenlo Es como decirte ¿Le salvaría A tu hijo O a un borracho? Eso es obvio Le salvaría a mi hijo A mi hijo De cinco años Se está ahogando Pero no Era un perro O una persona normal O sea que Si tu hijo Se está muriendo Y su perro También se le está ahogando Va a salvar a su perro Y no a tu hijo ¿Y sabe qué me dijo? Lo entendería Si me ocurra lo mismo Si mi hijo Está por morir El otro Prefiere salvar a un perro Le voy a entender Porque es su perro No es su hijo Wow Y esto que estoy diciendo Lo que me puede llegar a costar Cuando salga la tele O ahora en las redes sociales Mamá querida Se van a bloquear Mucha gente Porque estoy diciendo Que una persona Es más Que un perro Que un gato Que un tigre Que un mono Es más Dale un i para tu perro Y dale a tu hijo Dos años un i para ver Un poco quién maneja bien Dale Sencillo el tema Y hasta te diría algo Con dudas Muchos aplaudieron Porque lo más obvio Ya es cuestionable Hoy en día Dale a tu hijo Daño tu celular A ver cómo maneja Y dale a tu gato Pedile a tu gato Que te sostenga Cuando estás enfermo Y después pedile a tu hijo Que ya creció Y en gratitud Te va a cuidar Cuando el ser humano Escucha lo que te voy a decir Es rebajado En su valor A ese nivel Ya nada Tiene razón De ser Se declaró Zoho Incluyendo El concepto De familia Y la manera En que esta Es concebida En la convivisión Una vez que las cosas Estén así Ya todo vale Y toda opinión Es respetable Los parámetros Ya se han perdido Totalmente Nadie tiene una verdad Bajo la cual Pueda consensuar Todo A esto A esto le llamamos Relativismo En pocas décadas En pocas décadas Han aparecido Los más grandes Ataques civiles Y sociales De la historia De la humanidad Hacia la familia Han surgido Debates Leyes Legalizaciones Como el aborto Casamiento homosexual Familias monoparentales Divorcio Como consecuencia La sociedad Se ha estado sumergiendo En la infidelidad La violencia La separación De padres e hijos El libertinaje sexual Mal llamado libertad Con todas Sus perversiones El consumismo Que nos trata Que nos lleva A trabajar más De lo que tenemos Que trabajar Y tener más De lo que necesitamos Y así perder Un valioso tiempo Unidad Y de coinonía Con nuestros hijos Y nuestras parejas La comunicación Se ha acabado Casi totalmente Ya en 1971 El psiquiatra británico David Cooper En su libro La muerte de la familia Sugería Que ya es tiempo De desechar la familia Tal como la conocemos Un año antes En 1970 El manifiesto feminista Kate Miller Normas sexuales Afirmaba Escuchen Que las familias Tal y cual Como las concibe El cristianismo Debería de desaparecer Lo mismo Que todas las estructuras Patriarcales Porque no son Más que instrumentos Para la opresión Y esclavización De las mujeres Por supuesto El blanco De casi Todo su ataque Fue el cristianismo Con sus valores bíblicos Acusándolo De ser opresor Y totalitario Sin darse cuenta De que Cayeron en lo mismo Que acusaron Ellos son los dictadores Hoy en día Esa ideología Irracional Antifamilia Es absolutamente Represora Intolerante Intolerante Discriminativa Y perversa Desde esa época Hasta hoy Poco cambió En nuestra bella Asunción Bella Un decir Ahora mismo Lastimosamente Verdad Pero En nuestra Amada Asunción Esta semana ¿Qué pasó? El 23 El 24 De abril Se reunieron Más de 200 Organizaciones Sociales En un hotel Céntrico Se comprometieron A luchar A favor De la igualdad De género Y los derechos Humanos Que ellos Denominaron Ataque De instituciones Religiosas Hace cuatro días Y vos y yo No nos dimos cuenta Mira Según Una socióloga Que no le voy a nombrar Para no Popularizarla E investiga Ahora el Instituto Para la Democracia Dijo esto Hace unos días En Asunción Delante de 200 líderes De organizaciones civiles Que están haciendo Lobby en el gobierno En todas Las estratos Esto de la familia Es un punto Que solamente Con eso Ya nos quieren destruir ¿Por qué? Porque la familia Es de hecho Tanto para la religión Como para el sistema Capitalista El lugar Donde se sostiene O sea La religión Y el capitalismo Se sostiene En la familia Que yo estoy hablando La familia Es un punto fundamental Para mantener Esa idea De equilibrio Y sustento Para este sistema Religioso Y patriarcal Y nosotras Las feministas Los grupos LGTBI Las trabajadoras sexuales O sea Prostitutas Todas Pusimos Para el mundo Lo que se esconde En ese concepto De familia Dicen que Un espacio De privacidad Pero nunca Fue privacidad Siempre fue Un espacio De privación Para nosotras Para las trans Para los homosexuales Para las mujeres Lesbica Entre otras cosas Radio Ñanduti lo dijo Está link Lo pueden buscar Acá A la vuelta A 15 cuadros Hace 3 días No es Kate Miller Hace 45 años Hay que eliminar Este sistema De familia Con leyes Y con pensamiento Ideológico Estos extremos De esta Reingeniería Antifamilia Están Obsesionados Mucho más Lo que voy Yo estamos obsesionados Por mantener Nuestra familia Ellos están obsesionados Por destruirla Perdóname Que te lo diga Mucho más Yo conozco cristianos Que así no se divorcian Estos se mueren En su puesto Esta gente Está obsesionada Y dispuesta A crear Todas las condiciones Legales Para reeducar A nuestro hijo En la escuela Colegio Universidad A través del arte Y la cultura Para que de ser posible La meta En una sola generación 25 años La meta Del 2030 2030 Es la meta Nos quedan ya 11 años No más ya 2030 Sean Estos Los dirigentes Y los padres De una nueva generación Mucho más orientada Y funcional Y confundida Que la actual Hoy el concepto De familia Se ha degradado Tanto Que lo están reduciendo A esto Concepto de la familia Que quieren imponer Puedo dir ¿Y qué tiene malo pastor? El problema Es que este barbudo Es una mujer Se hizo tratamiento hormonal Para tener barba Pero ella se concibe Mujer Hombre Ella o él Es la que dio a luz Esta criatura Y esta hermosa dama Es un caballero Que no le querría Ver desnudo Entre estos dos Ya prefiero Más la anterior Ponemos por el otro Recién ¿Qué pusiste? Esto otra vez Una maravilla Ponemos otra vez La familia Como nos quieren imponer Esas organizaciones Esto es lo que buscan Mientras aún haya voces Que denuncien Este tipo de desviaciones Y ayuden a pensar A la sociedad Y volver a sus valores Aún habrá esperanza Tenemos que aferrarnos Coherentemente a la fe A los principios bíblicos Basado en el amor La fidelidad La comunicación Y la entrega Yo lo para embromar En la vida A mi familia Paso estos filtros En primer lugar Tengo que embromar A Dios Tengo que embromar A mi esposa Tengo que embromar A mi hijo Y si yo le embromo A todo ello Estoy contribuyendo Para que estos Se posicionen Entonces se me pasa Todo tipo de tentación De lucha Y quiero perdonar Amar Y pedir perdón Porque no quiero Vivir una vida egoísta Ahora La familia es el lugar Donde un individuo Marca su identidad ¿Te imaginas? Sus valores Su seguridad Su proyección Su concepto de amor Su concepto de lealtad Su concepto de respeto Y su unidad Su concepto de moral Todo está en tu familia Y vos decís Yo nunca le enseñé Esto a mi hijo No le enseñaste con tu boca Pero todos los días Le estamos enseñando Con nuestro ejemplo Con nuestra conducta Como nos manejamos Como nos movilizamos La disciplina que imponemos Le estamos marcando A nuestro hijo Ahora Ese es el lugar La familia Donde construyen Los cimientos de la vida El gozo De las memorias Y recuerdo De su interacción social De su relacionamiento Con los demás Y donde uno construye Su plataforma Y estructura de vida Ya sea esta para bien O para mal Investigadores de Master College De la Universidad del Sur De California Enfocado en la educación De los niños Afirman que Todo lo que saben Hasta el momento Sobre la identidad De la educación De los niños Dicen estos Que en el periodo Entre 6 años Y 12 años De edad Todo lo que será Establecido en su vida En esa etapa Todo lo que ellos Vean Experimenten En esa etapa Entre 6 y 12 años Marcará El rumbo De su vida Y te lo tengo que decir Del Master College De la Universidad De la Positiva La Biblia No más ya Como que nos cierra No, no a vos A la gente Bueno, estos son Los dioses modernos No es de extrañar Que para la Biblia O el niño Perdón, la Biblia El niño De 2 a 13 años Ya es responsable En gran medida De sus actos Y es considerado Como hijo de la ley Porque a los 12 a 13 años Ya es lo que tiene Que ser Hoy Confirmó la Biblia Nuevamente El Master College Del sur De los Estados Unidos De California Investigen Cuidado Les abierto Y ustedes ahora salen Menos inocentes De como entraron Ya no van a poder decir Yo no sabía señor Perdón No Quieren acabar Con el matrimonio Quieren acabar Con la educación sana De nuestros menores Quieren acabar Con la libertad De expresión ¿Qué significa Tu pastor? El que disiente Con este sistema Es un intolerante Es un fóbico Es un fundamentalista Así te quieren Censurar Socialmente Quieren acabar Con el respeto Hacia las autoridades Padres, maestros Gente mayor Quieren acabar Con el amor Que unía a la madre Con su hijo En el vientre A través del aborto Nos están destruyendo Y la gente No se da cuenta E incluso En su ignorancia Los defiende Porque los defiende Porque jamás Leyeron un libro Y porque políticamente Es lo correcto Es lo más Top Vos están en esto Estás en onda Loco Todo cool Si vos están en esto En las universidades Viven en otro mundo En los colegios Otro mundo En las redes sociales Otro mundo Que hoy yo No tenemos ni idea Y nuestros hijos Están todo el día Ahí metidos Lógicamente Tengo que terminar Esta ponencia Hablando de la palabra De Dios El diseño de Dios Para tu familia Ponen por primero La familia perfecta Sé que es muy así Estereotipado Pero no deja De impartir algo Ponen un poco Ordenado Esto es Una blasfemia Para el feminismo Y la agenda LGT Porque esto Pues es la estructura Fíjate La corbata Significa capitalismo El hombre Más por encima De todo Significa patearcado La mujer Que no la veo Ni un poco triste Pero está sumisa Y te van a Explicar todo Que esto es una blasfemia ¿Verdad? Pero a mí me agrada Veo orden Veo pulcritud Veo alegría No sé si después Se pelearon Todos Después de esta foto No sé eso Es lo que yo veo Nomás Y lo que yo quiero Para mi vida Bueno Quitemos eso otra vez El ideal de Dios Para tu familia Si no lo alcanzaste Tiene que inspirarse En eso En el ideal de Dios Para tu familia No desanimarte Dependiendo Diariamente De Dios Para llevarlo Por obra Porque como esto De la dos Hay veces que uno quiere El otro no puede Y no se puede aplaudir Con una sola mano Lastimosamente Pero vos fuerzas De mantenerte firme Dios va a honrarte Como toda sociedad La familia no funciona Sin orden y autoridad ¿Es simple orden y autoridad? La familia no funciona Sin disciplina y sujeción ¿Es simple disciplina y sujeción? Aunque esta palabra Odien muchas personas La sujeción Y la disciplina Pero solamente Necesita una cosa nomás Para ser sujeto Una cosa Quita tu soberbia Y se humilde Eso vos Quita tu soberbia Y vas a ser sujeto A tus padres A tus maestros A las autoridades Vas a ser A tu esposo A tu mujer A tus hijos A tus pastores Necesita ser humildad nomás Y la familia No funciona sin amor Y fidelidad No funciona sin orden Y autoridad No funciona sin disciplina Y sujeción No funciona sin amor Y fidelidad Ahora Efesios 5.21 En adelante Encontramos esta estructura Vamos a leer rápido Nos quedan 5 minutos Efesios 5.21 A 31 Someteos unos a otros En el temor de Dios Las casadas Estén sujetas A sus propios maridos Como al Señor Porque el marido Es cabeza de la mujer Así como Cristo Es la cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo Y él es su salvador Así que como la iglesia Está sujeta a Cristo Así también Las casadas Lo estén a sus maridos En todo Maridos Amad a vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo Por ella Para santificarla Habiéndola purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra A fin de presentársela A sí mismo A una iglesia gloriosa Que no tuviera mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese Santa y sin mancha Así también Los maridos Deben de amar A sus mujeres Como a sus mismos cuerpos El que ama A su mujer A sí mismo Se ama Porque nadie Aborreció jamás Su propia carne Sino que la sustenta Y la cuida Como también Cristo A la iglesia Porque somos miembros De su cuerpo De su carne Y de sus huesos Y dice el 6.1 Hijos Obedeced En el Señor A vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre Y a tu madre Que es el primer Mandamiento Con promesa Para que te vaya bien Y seas de larga vida Sobre la tierra Y vosotros padres No provoquéis A ir a vuestros hijos Sino criarlos En la disciplina Y amonestación Del Señor Acá vemos Primero Que la sujeción Debe ser mutua En el hogar Dice el 5.21 Someteos Unos a otros En el temor de Dios Leemos fuerte Esa parte Mujeres Sométanse a su marido Pero primero dice Marido Sujetate a Cristo Gloria a Dios Por un hombre Creyente Cristiano Serio Fiel Amante Sujetate a tu esposa Sujetate a tus hijos En amor En amor Por ello Mujer Sujetese a Dios A su marido Sea respetuosa Con su marido Hijos Sujetense a sus padres Hagan lo que les diga Aunque no les guste Y no entiendan Porque Dios Está haciendo algo Le está impartiendo algo Estamos hablando De una familia cristiana ¿Qué rol Le da a la mujer El Señor Sujetarse a su esposo Porque por designio De Dios El esposo Es el responsable Principal Y el líder De la familia ¿Qué implica? ¿Qué cosa varón? ¿Qué es el líder? Vos que decís Yo que yo Hacía el líder De la familia Yo el sacerdote ¿Qué implica? Ser proveedor De las necesidades físicas Sustento Ser proveedor De las necesidades Emocionales Un esposo Debe de ser Amoroso Y justo Y yo puedo Gritarles Mi hermano Con autoridad Que mi esposa No puede decir De mí Que no soy amoroso Y justo Y mi hijo Tampoco Les hablo Con toda la autoridad Del mundo Me tracé meta Y ahí me voy Hasta que me muera No porque soy pastor Porque creo en Dios Y si aún no cree en Dios Lo mismo Por gente Tiene que ser amoroso Y justo Con tu esposo Y con tu hijo Proveedor De espiritualidad Conversión Genuina Al marido ¿Qué le pide? Que ame a su esposa Con un amor sacrificial Entrega Y fidelidad A tal punto Que esta conducta Hace que su esposa Sea una mejor persona Yo eso dije Cuando le quité A mi esposa De su casa Yo me comprometí En mi corazón Con mi finado suero Yo voy a hacer Que tu hija Esté mucho mejor De lo que estuvo contigo Esto no es Una competencia Esto es decirme El Gracias Eso es lo que quiero Que mi hija Esté bien Cuando mi suero Que casi murió En mis brazos Yo le dije Ya era inminente Su muerte Yo le estaba poniendo oxígeno Y le dije A un heladio Parta tranquilo Su hija Va a estar bien Y usted va a estar Con el Señor Parta tranquilo También Jenny Está bien Tiene un gran marido Que es su marido El esposo De mi concuñado Que gusto partir Con esa seguridad Y no sabe Con que tilingo Se metió Tu esposa Mucho Tu hija No sabe Con que loca Se metió Tu hijo Y bueno Porque los se metieron Con ellos También hay que pensar Que hicimos mal Nosotros Hay que ser humilde Gente Estoy confrontando Y esto es un aliento Para todos ustedes El marido cristiano Cristiano ¿Quiénes son cristianos acá? Amén Gloria a Dios Me gusta El marido cristiano Edifica la vida De su mujer La proyecta Y la santifica Los hijos ¿Quiénes son hijos acá? Yo soy hijo Acá está mi madre Tengo casi 50 años ya Obedezcan Con mansedumbre A sus padres La obediencia Hijos ¿Quiénes son hijos acá? La obediencia Es difícil Es una actitud Del corazón Escuchen lo que les digo Es una actitud Del corazón O sea Una decisión De amor Y consciente Y profundo Hacia sus padres Que desean Lo mejor Para su hijo Si ese fuera tu caso Porque podría haber Padres que Desean lo peor Para vos Que podría haber Egoístas Averiados Inconversos Perverso A quien no hay Que sujetarse Es decir Dios no vamos A obedeciéndole Es tan importante Este mandamiento Hijo Pero tan importante Que el Señor Quiso motivarnos Y nos dijo Bueno está bien La ley es la ley Pero yo le voy a motivar Si ustedes son así Le daré felicidad Y larga vida En la tierra Los padres Yo soy padre Muchos están padres acá Sean justos Y amorosos Con su hijo Llénenle de besos A su hijo Llénenle de besos A su mujer Abrácenle por la espalda Desde atrás Cuando cocina Denle acá un beso No falla Agarrarle a tu hijo Alzarle Upa a tu nena Decirle a una princesa Que hermosa Que divina Que vos estás enamorado De ella Decirle jamás Permita que nadie Te diga eso fea El que más te ama Y el más objetivo Te dice eso hermosa Le llena de besos Decirle a tu varón Te amo Decirle a tu nena Te amo Impartir la identidad Padres Sean justos No sean desproporcionales En el castigo Impartan disciplina A sus hijos Sean eficaces Coherentes Con su fe ¿Cómo logro Todo esto pastor? Que lindo Todo lo que decir Pero ¿Cómo logro? Es muy grande El desafío Te voy a decir ¿Cómo lo vas a lograr? El contexto mismo Nos da la respuesta Efesios 5 1 y 2 Sed pues Imitadores de Dios Como hijos amados Miran pues ahí está La familia divina Dios Padre E Hijo amado Que imita a su Padre Y andad en amor Como también Cristo nos amó Y se entregó A sí mismo Por nosotros Ofrenda y sacrificio De Dios Y olor fragante A un hombre Que está por perder Su familia Que ya la perdió Definitivamente Me dijo Pastor yo quiero Recuperar mi familia Perfecto Está bien Vas a recuperar Tu familia Pero te aseguro Delante de Dios Que este fin de semana Vas a estar con tu esposa Le vas a llamar Le vas a pedir perdón Y vas a reconocer Tu pecado ¿Sabes qué está haciendo ahora? Se está divorciando No va a hacer eso Pero ya le dije Te voy a esperar Entre tres o cuatro años Cuando ya esté con otro Cuando ya tus hijos Le digan Papá Otro Ahí te vas a arrepentir De verdad Pero ya es tarde Ya es tarde Reconocer tu pecado Y pedir perdón Te va a perdonar No No hubo caso Le mandó un abogado Cristiano Y se está escuchando Que se avergüence Porque no perdió Un millón de dólares Perdió Su familia Y eso es Lo más sagrado Que una persona Puede tener En este mundo Imitemos a Dios Poniendo por obra Su palabra Amémonos Entreguémonos Unos a otros En servicio El 535 Que dice Pero fornicación Y toda inmundicia O avaricia Ni aún se nombra Entre vosotros Como conviene A santos Ni palabras Honestas Ni necedades Ni truanerías Que no convienen Sino antes bien Con acciones de gracias Porque sabéis esto Que ningún fornicario O inmundo O avaro Que es idólatra Tiene herencia En el reino De Cristo Y de Dios ¿Qué hay? Tenemos que hacer esto Tenemos que apartarnos De la inmoralidad sexual Y de palabras necias Yo a mi esposa Jamás en mi vida Le dije Nos hemos discutido Terrible la pastoral Pero jamás Ni ella Ni yo No dijimos Una palabrota Tocamos una dignidad O sea Una estupia Nunca Jamás salió la palabra Me voy a divorciar Nunca Se nos puede existir Nunca No hay esa actividad Pegate O a la mano Nada Clave Así Sagrado Es una decisión Que se toma una vez Y Dios te va a respaldar Pero estamos tan mal acostumbrados A veces ¿Verdad? Entonces apartarte Inmoralidad Seguimos leyendo así Hasta llegar al centro De todo Efesios 5.18 No embriagueis con vino No embriagueis con vino En lo cual hay disolución Antes bien sed llenos Del Espíritu Santo Esta semana Un hermano mío Me dijo en la fe No hermano de sangre Sino en la fe Me dijo Lo que más temo en esta vida ¿Sabe qué es pastor? Me dijo ¿Qué cosa le pregunté? Pensé Me iba a decir Perder un hijo Perder mi familia Pensé Me iba a decir Quebrarme económicamente Enfermarme Me dijo Lo que más temo en esta vida Es enfriarme espiritualmente Alguien que vive Con esa actitud de vida Y con esa determinación Puede estar seguro Que vivirá en victoria Amén Tenemos cinco minutos Para que Alguien Cinco minutos Hoy no voy a poder tirar mucho esto Para que Alguien que diga A esta altura Mamá querida Yo realmente Estaba bien así Sin Cristo En mi vida Y si es esa situación Sin dudar Quiero que te pares Y pases acá Estés arriba Estés atrás Es alguien que diga Yo no soy cristiano No estoy viviendo la fe en Cristo Hoy vine Y hoy entiendo Y hoy quiero de Dios Pasanoma Voy a dar Treinta segundos Sean uno Sean diez No puedo hacer Un segundo llamado Tiene que ser ya Adelante querido Bien Bien Adelante Bienvenido Acá papá Aquí Adelante caballero Adelante Bien Varones caramba Lindo 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 A ver ¿Quién más? Tiene que ser rápido Gente linda ¿Alguien más? ¿Será que hay una dama? Adelante por favor Me gustó esta decisión Arriba Así como estés Adelante profe Adelante Bien Viene por este chico Campeón ¿Cuántos años vos tenés? Nueve Nueve Años ¿Y por qué pasaste vos papi? ¿Eh? Ella quién es tu hijo Hermana o no Voy a venir ¿Y quién es tu mamá Y tu papá chulo? Dios mío Vos viniste ¿Por qué quisiste? No es que tu mamá Te digo Si te vas Te voy a comprar un helado No fue No mejor Gloria ¿Eh? Bueno Y vamos a morar Ahora para eso Miran por lo que me dijo Es muy privado Pero fuerte Después hay que hablar Con la mamá ¿Sí? No sé quién es la mamá Usted pasa señora La mamá Adelante señora Que hermoso tu hijo Bienvenida Que lindo que haya pasado Después vamos a hablar Un poco de lo que me dijo ¿Sí? Amén Vamos a inclinar el rostro Ustedes que están enfrente Y los que están atrás Vamos a morar Digan conmigo en voz alta Gente linda En voz alta digan Señor Jesús En esta mañana Vengo ante ti Reconociendo Que soy pecador Te pido perdón De mis pecados Y con tu sangre Derramada en la cruz Límpiame Yo te abro la puerta De mi corazón Para que tú entres en él Y seas el Señor De mi vida En el nombre de Jesús Amén Y amén Un fuerte aplauso Amén Padre te doy gracias Por la vida De mis hermanos Y hermanas acá presentes Especialmente de estos Que han pasado Por primera vez Oro en el nombre De Jesús Señor Para que las familias Sean afirmadas Fijadas Poderosamente En el corazón De esta gente Oro Señor Dios Para que tu gracia Y tu favor Esté en medio de ellos Y que esta semana Sea una semana De victoria Lo hacemos En el nombre De Jesús Amén Y amén Un fuerte aplauso Que el Señor Te bendiga Gloria a Dios Aleluya Bendita serán mis hijos Bendito serán Mis hijos En el nombre de Jesús Bendito serán mis hijos Bendito serán mis hijos Bendito serán mis hijos